No los caso más, pero fíjense lo que voy a hacer. Montevideo se enciende, entre verde y cemento, en la forma se revuelve. Historias cotidianas en un público es diferente, hablando la gente se entiende. Todo lo mejor que tenemos. Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a Mirá Montevideo. Muy buenas tardes, more. Muy buenas tardes, querida. Se está anunciando el otoño, ¿no? Ayer y hoy fue como que nos dicen, bueno, se viene el otoño, se viene, se viene. Sí, dentro de poquito se pinta de amarillo los paisajes de Montevideo. Absolutamente. Bueno, pero todavía no, así que disfrutemos ahí cuando veamos solcito. Y les cuento, ya les paso a contar el contenido que tenemos para hoy en Mirá Montevideo, en el segundo bloque. Voy a estar conversando con el ex basquetbolista Rick Quay Newsom. Creo que me salió y lo pronuncie bien porque es difícil pronunciar ese nombre. Bueno, vamos a estar hablando de todo un poco. Él ha tenido una vida muy intensa, así que es una charla que estoy segura que van a disfrutar mucho. ¿Y vos qué nos traes hoy, more? Y bueno, yo estoy hablando con la Laura Sirio, que es del Centro de Fotografía de Montevideo, que nos va a hablar sobre un proyecto que están haciendo hoy en día, que es un proyecto nuevo, muy interesante, sobre un archivo de fotografía de la ciudad de Montevideo. Y vamos a estar hablando un poquito de eso y a cómo puede acceder a eso la población. Así que no se muevan de ahí. Divino. Bueno, y les cuento que el próximo domingo, el 21 de marzo, es el Día Mundial del Síndrome de Down. Y desde el lunes pasado, desde el 15, se está realizando la 5K Down, que es una carrera familiar, bajo el lema Cada Uno a su ritmo. Y lo que se trata es de visibilizar a las personas con síndrome de Down y también promover la inclusión de estas personas en distintos ámbitos. La Asociación Down del Uruguay hizo justamente un video para promover esta carrera que ustedes también pueden participar. Acá lo tienen. Siempre estamos corriendo. Corremos para hacer las cosas más rápido. Corremos porque todos corren. Corremos porque creemos que hay que ser los primeros. Gabriel me enseñó que esa forma de vivir no tiene sentido. Que no todo es velocidad. Y que más importante que ganarle a los demás es superarse a uno mismo. Solo eso. Te invitamos a la Down 5K en una edición virtual y sin aglomeraciones. Inscríbite en Habitab y retira tu remera en la Asociación Down del Uruguay. Corre del 15 al 21 de marzo en el tiempo que puedas y compartilo en tus redes sociales. No importa si sos el más rápido, solo importa saber que corriendo nos estás apoyando. Down 5K. Cada uno a su ritmo. Y justamente nuestro compañero Jorge Temponi se encuentra en este momento en la Asociación Down del Uruguay. Muy buenas tardes, Tempo. Buenas tardes, Campo. Como decían, sí, el otoño se siente ya. Hay algún gradito menos de lo que solía ver a esta hora en Montevideo. Pero está muy agradable. La tarde que se va haciendo tardecita. Desde esta esquina, la comunicación desde esta esquina de La Aguada. Aquí en Minas y Nicaragua. Desde la Asociación Down del Uruguay. Porque como decías, se está corriendo. Y se sigue corriendo en estos días y hasta el domingo. Esta Down 5K edición virtual. Que como señala el eslogan de este año, cada uno a su ritmo. Un eslogan sugerente, por supuesto. No solamente por lo que es la carrera, sino por lo que es la vida en general. Entramos entonces a la sede de ADU, la Asociación Down del Uruguay. Para conversar con dos de las organizadoras de toda esta movida. Y dos laburantes de la Asociación Down de todo el año. Valeria Mesa, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Laura Cortés, buenas tardes. Gracias. Hola, buenas tardes. Y muchas gracias por la visita. ¿Cómo es esto de una 5K que se corre en varios días y que es virtual? Y que la gente va subiendo sus trayectos o sus experiencias a las redes. Bueno, es un desafío para nosotros. Porque es algo nuevo. La carrera hasta ahora siempre ha sido una fiesta para nosotros. Pero siempre fue presencial. Y bueno, el año pasado nos vimos, tuvimos que cancelar la carrera por esto de la pandemia. Que fue justo ahí en la fecha. Y bueno, este año estamos con esta modalidad virtual. Que bueno, es eso. Cada uno se inscribe en Habitat, viene a retirar su remera. Y puede correr la carrera a su ritmo, con su burbuja, cuidándonos. A propósito de las remeras, si podés ver para allá, Badel. Estamos con las últimas. Bueno, queda alguna más en una caja. Pero solo queda talle de niño. Atención. Si usted es adulto o tiene cuerpo de tal y estaba pensando en venir a retirarla, no venga porque la convocatoria... O sea, el aspecto positivo de esto es que ha sido un éxito. La verdad que le agradecemos a todos. Estamos súper agradecidos y contentos por el apoyo. La verdad que superó nuestras expectativas. Porque, bueno, con el tema de la pandemia, lo que es la situación del país, nos vimos como súper mimados en que un jueves, antes del domingo que se corre, ya nos quedamos sin stock. Me imagino que, claro, antes de arrancar con esto y con esta modalidad novedosa más, era toda una incógnita cómo les iba a ir. Sí, fue una incógnita. Por suerte, todos los años, desde que se iniciaron las carreras en el 2016, siempre fue creciendo el número de corredores. La última, que fue presencial, que fue siempre en Circuito Prado. Empezamos en Parque Rodó y después se pasó al Circuito Prado. Fueron más de 3.000 personas. Hablando de esto y de la mecánica, para cerrar este capítulo de la charla, ¿cómo es el tema de la aplicación? Es decir, al que le interesan las velocidades y los tiempos, al que no, no, y no importa, pero al que sí le interesa, porque es más corredor, se baja una aplicación y allí se registra. Sí, hay una aplicación que se llama Strava, que uno lo que hace es buscar el club, dentro de la aplicación lo que son los clubes. Hay un club que se llama Down 5K Virtual, pide para ingresar al club y ahí va registrando todos los días lo que va corriendo. Y ahí se va haciendo un ranqueo de todos los kilómetros que se van haciendo día por día, desde el 15 hasta el 21. Para corredores o curiosos, Strava es con B corta, S-T-R-A-B corta A, porque nos mostró hoy la aplicación antes de empezar con la charla. Esto de cada uno a su ritmo, como Marca Leleuán decíamos, tiene un doble sentido muy evidente, ¿no?, con respecto a la carrera y a la vida. Claro, como decíamos, en realidad, bueno, justamente nosotros lo vivimos muy de cerca, todos andamos corriendo hoy por hoy, la sociedad, ¿no?, como que a veces nos exige ir a un ritmo que no es el propio, y bueno, acá en la asociación Down, como dice el comercial, ¿verdad?, con Gabriel, aprendemos con ellos a que el ritmo realmente es el de uno y que hay que respetarlo, y que hay ritmos diferentes de cada persona, y como sociedad también está bueno que veamos eso, ¿no?, que lo rico es eso, ver el ritmo de cada persona. Los hashtags son hashtag cada uno a su ritmo y hashtag Down5K, digo, por las dudas, para quien quiera seguir hurgando en estos temas en las redes. Hay un objetivo importante, además de recaudar fondos para la asociación, calculo que deben remar mucho durante todo el año para llevar adelante sus actividades, que es hacer un relevamiento de personas con síndrome de Down, para saber dónde estamos parados en Uruguay. Es verdad, bueno, un objetivo muy importante que se puso la directiva este año es poder hacer ese relevamiento, hemos conversado con asociaciones Down del interior para poder estar también como unidos en el proyecto y poder obtener la mayor cantidad de datos posibles, porque es un debe que tenemos, no tenemos datos de cuáles son las situaciones de vida de las personas con síndrome de Down en nuestro país, cómo es su situación en cuanto a la educación, si están incluidos en lo laboral, ¿verdad? Ni siquiera sabemos realmente cuántos son en este momento. Entonces es muy importante para, bueno, después poder impulsar proyectos, promover, y bueno, conversar también con quien esté encargado de las políticas públicas, ¿verdad? Para poder, bueno, pedir lo que necesitamos, ¿verdad? Esto es una falta, la falta de información es una falta importante y que impulsará mejoras. ¿En qué hemos progresado mucho en los últimos años o qué se puede señalar como positivo en este punto del tiempo, en este 2021? Actualmente se ha progresado en pequeños pasos. El último censo y el último relevamiento fue hace 20 años, por eso para nosotros es tan importante el poder impulsarlo y el tener un conteo exacto de cuántas personas con síndrome de Down y sus familias y qué situaciones están. Se ha avanzado, la persona con síndrome de Down hace 30 años atrás tenía una expectativa de vida muchísimo más baja que la actual, era una expectativa de 35 años, ahora estamos en 60 y pico, lo cual es un gran paso, eso se debe a los avances médicos y a que en realidad la sociedad los ve con otra visión y los incluye en un montón de lugares, como en la escuela, como en los trabajos, y eso también nos interpela a nosotros como sociedad de que no es lo mismo una persona que vive hasta los 35 que alguien que vive hasta los 65, que va a querer lo mismo que quieren sus hermanos y hacer la misma trayectoria que sus padres, que sus primos, que es estudiar, trabajar, enamorarse, viajar, y eso es lo que ellos quieren, soñar igual que todos nosotros. Muchas gracias a las dos, no solo por este rato, esta charla, sino por el laburo de todo el año. Muchísimas gracias. Arriba, adelante, ¿no? Y arriba a las 5K. Muchas gracias, Tempo. Bueno, recuerden que todavía tienen tiempo de apuntarse y están aportando para la Asociación Down del Uruguay. More, ¿qué nos traes hoy del Centro de Fotografía de Montevideo? Hablaste algo sobre un archivo que va a ser para la población. Como dije, ahora les voy a mostrar mi informe, que fue sobre el Centro de Fotografía de Montevideo, que, bueno, lo que hace es juntar muchos documentos fotográficos en su página, que es cdf.montevideo.gub.uy y ahí pueden descargar los archivos. Estas fotos son más o menos desde mediados del siglo XIX hasta fines del siglo XX, más o menos. Así que, bueno, es algo muy interesante también para la gente joven y también para la gente más viejita. También creo que debe ser un lindo... Les puede traer lindos recuerdos. Así que, bueno, generalmente esta población no sabe muy bien manejar los aparatos electrónicos. Tienen algún nieto o nieta que los ayuda. Por favor, ayúdenles a bajar alguna fotografía. Que, bueno, estas son más bien del centro de Montevideo y de la costa de Montevideo. Así que, bueno, vamos a verlo. La liberación al dominio público del archivo fotográfico histórico institucional implica la puesta a disposición de la ciudadanía de archivos en alta resolución. Esto significa que son archivos digitales que pueden ser empleados para múltiples usos porque las características técnicas de esos archivos así lo permiten. Impresiones, en fin, digamos, usos en gran tamaño de esas imágenes. Este es el catálogo en línea. Está en la página principal del centro. El resultado de las búsquedas tiene que ver o surge de la implementación de las imágenes. Entonces, lanzando una palabra clave, por ejemplo, Rambla Sur, nos da el primer resultado de búsqueda. Y después el usuario puede seguir filtrando. Básicamente, este grupo de series históricas que conforman este archivo histórico institucional registran o documentan la ciudad de Montevideo desde 1915 en adelante con un enfoque de mostrar esta ciudad en cuanto a su modernización y a cómo fue creciendo desde esa época en adelante para poder mostrarla como una ciudad turística y, digamos, que invitar a conocer Montevideo. Este proyecto, digamos, que su matriz se enmarca en uno de los lineamientos estratégicos de la Intendencia de Montevideo, que es pensar a la cultura, como, digamos, transformar la cultura desde la innovación y desde la transparencia. Entonces, el hecho de poder poner a disposición el archivo histórico en línea es una parte de la democratización del acceso público y el hecho de poder utilizarlos a estos archivos libremente y sin tener que recurrir a solicitarlos directamente al centro realmente potenció mucho las posibilidades de acceso. ¿Y cómo podemos acceder a este archivo fotográfico? Bueno, podemos acceder a través del catálogo en línea que está accesible en el sitio web del Centro de Fotografía que es www.cdf.montevideo.gov.uy barra catálogo Allí pueden realizar búsquedas por diferentes palabras clave y una vez que encuentran las imágenes tienen un enlace que dice descargar imagen en alta resolución y simplemente descargan esa fotografía y pueden emplearla para el uso que necesiten sin tener que pedir ninguna autorización porque están en dominio público. Esto aplica para el Archivo Fotográfico Histórico Institucional que es una de las partes que integran nuestro archivo histórico que se generó desde 1915 en adelante a través de la contratación de fotógrafos por la Oficina Municipal de Propaganda de Informaciones y que empezó a generar este archivo fotográfico que hoy gestiona el Centro de Fotografía. Hicimos inicio a este proyecto unos días antes de que llegara la emergencia sanitaria a Uruguay y hemos podido comprobar a través de los sistemas de análisis de Google que en este primer año que transcurrió desde que el archivo está en dominio público la ciudadanía accedió en cuanto al volumen triplicó el uso de fotografías respecto a años anteriores en las que tenía que solicitar directamente el archivo del Centro de Fotografía por correo o por nota. Entonces realmente fuimos viendo picos de descargas de las imágenes que fueron muy interesantes y que coincidieron justamente con el inicio de la pandemia. Y bueno, yo que ustedes aprovecho esta oportunidad de bajar esas fotografías en alta resolución que no es una oportunidad que se tenga siempre así que bueno, aprovechenlo por favor. Buenísimo, amor, eh. Lindo informe. Y nosotras nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Pero con ustedes nos vemos ahora en instantes nada más porque voy a estar conversando con el ex basquetbolista Rick Quay Newsom. Ya venimos. Ya venimos. Y seguimos en Mirá Montevideo. Ya estoy con Rick Quay Newsom, ex basquetbolista. Se retiró ahora nomás en enero. En 2006 de la Liga Universitaria de Estados Unidos te viniste al Uruguay a jugar al Club Olimpia. Pasaste por otros clubes. También estuviste, bueno, te nacionalizaste a Uruguay y estuviste jugando en la selección de nuestro país. Sí. Y bueno, llegó el momento, digamos, de concluir una etapa. Bueno, sí, una carrera muy larga, pero muy linda también. Y has tenido una vida muy intensa, ¿no? Además de tu carrera como basquetbolista. Sí, sí, basquetbolista también. Nací cuando me creció y todo eso, pero... Primero, contame, ¿cómo fue salir de la Liga Universitaria de Estados Unidos y venirte para Uruguay a jugar en un club de acá? Eh, por mí era fácil, porque yo me fui de la casa de mi abuela cuando yo tenía 18 años y nunca volvió. Claro. Entonces era muy fácil para salir y dar un chance en algo que yo sé que ellos pueden escoltarme o lo que sea y, claro, se daba un chance. ¿Y te viniste? Sí, yo vengo con alegría, ¿entendés? Pero no tenías ni idea ni que existía Uruguay. No, 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 ese no. Porque ahí no escucha, nadie escucha de Uruguay. No, es Brasil, Argentina, Colombia, Venezuela, Chile, posible. Pero Uruguay, entonces, yo tenía que ver dónde está Uruguay. Y yo fui a mirar y está, ok, bien, vamos. ¿Y cuáles eran las diferencias del básquetbol o de los jugadores de básquetbol, no? Los jugadores. Más petisos, seguro. Sí, acá más bajo, está más bajo porque en Estados Unidos hay muchos, muchos, millones de gente. Acá solo tres millones. Entonces, obvio, va a ser mucho, va a ser mucho más grande ahí porque hay mucha más gente. Pero acá, acá juega con otra, ¿cómo pueden decir? Este es Garro Charúa. Sí. Acá juega con ese, ¿entendés? Es ingeniero Brasil, no son nada más atléticos, pero son muy inteligentes, saben mucho del básquet acá y están muy europeas. ¿Europeisado? Sí, exactamente. ¿Y que es diferente el básquetbol europeo que el básquetbol de Estados Unidos? Sí, porque en el básquetbol de Estados Unidos es más uno contra uno. Si vos miras en la universidad, solo en la universidad, no. Y está más como equipo, pero como en la universidad profesional, sí, es más uno contra uno. Pero en Europa y acá, en la Argentina, más que nada, es más como equipo, estrategia y todo eso. Entonces, es mejor, es más básquet. Mirá, bien. Sí. Bueno, hace poco sufrimos el golpe del suicidio del futbolista Morro García. La semana pasada, creo, estuvimos entrevistando al canguro Porta que está trabajando en prevención, en jóvenes que entran al fútbol. Vos pasaste acá por una depresión bastante complicada. Contanos, ¿por qué tuviste esa depresión y cómo pudiste salir de eso? Porque yo me he entrado en la depresión porque solo jugando y porque cuando yo llego acá, yo me salí todo el tiempo. Pero llega un momento donde no quiere salir más. Pero no tenía donde yo podía salir mucho. O mi amigo, yo me extraña mucho, mi familia. Entonces yo me empecé a cerrar mi casa y no sale, no hice nada. Entendés, todo estaba oscuro todo el tiempo. Solo entrenar, volver a casa, entrenar, volver a casa. No se me empecé a pensar, realmente fue un bajón. Bajón, no vi mi familia, no hablé mucho con mi familia. ¿Cuánto tiempo estuviste sin volver a Estados Unidos? Cuando yo llego acá, yo llego acá en 2006. Yo volví a ver mi familia en 2009 o 2010. Ah, claro. Ahí, sí. Entonces, era un golpe fuerte. Entendés, yo estaba rebajando. Entonces, yo lo vi. Más mi familia tiene un problema con depresión en la familia. Entonces, pero, por suerte entró en mi vida mi mujer. Claro. Que ahora es psicóloga. Que ella trabaja con gente también, con depresión y también con gente que le suicidió y todo eso. Y me ayuda un montón desde el principio. Yo lo mide en mi casa y me dice, mira, vamos a cambiar este, vamos a pintar la casa amarillo, más brillo. Vamos a poner ese. El amarillo es bueno. Sí, amarillo, ¿entendés? Para más brillo y todo eso, más alegría. Y ahí, yo le dije, desde ese momento empezaré a cambiarme. Y ya, ahora estoy acá. Y después no pasaste más por eso. No, siempre estoy subiendo. ¿Entendés? Hasta hoy yo siempre estoy subiendo. ¿Entendés? Y fue el tiempo cuando yo me entro una burbuja que yo siempre dije. ¿Y por qué? Porque muchos deportistas dicen que el deporte los salva de eso. Pero a vos en ese caso no te estaba pasando. No, porque en ese momento yo me salí en la cancha y yo me da todo, ¿entendés? Porque es la única cosa que yo podía tener en ese momento. Pero cuando se terminó el partido, terminó el entrenamiento, vuelve a la casa. Sí, volvía solo. Ya está, ¿entendés? Estás solo. Ese que yo estaba leyendo, yo estaba hablando con mi mujer sobre ese, como el jugador. El Morro García. Sí, él estaba en Argentina con ese paso. Claro. Durante esta pandemia, ¿no? Claro, sí. Estaba cerrado mucho tiempo en su mente, ¿entendés? Tiene mucho tiempo solo para pensar, pensar en su mente y sí, cosas pasan. No tiene mucha gente que puede hablar o lo que sea. Cosas pasan en la mente de gente que otras no saben. Y lamentablemente que eso pasó y no tenía la persona para hablar o estaba cerca de él, pero sí, hay mucha gente que pasa lo mismo. Y solo necesita alguien para hablar o va con él, ¿entendés? Alguien alrededor de ellos, cerca, para, eso puede ser como una... Una catarsis o algo así. Sí, para sacar la, ¿cómo se dice? La vapor, no sé, el steam. Saca todo de la pecho, ¿entendés? Ese que yo tenía en el momento. Claro. Yo me pierdo, uno de mis tíos le sucedió, él fue una basquetbolista también. Ah, mirá tu tío. Sí, Satoru, una puente. ¿En serio? En mi ciudad natal. Claro. Ok, es el mismo, ¿entendés? Pero bueno, tu vida ha cambiado y están en trámites de adoptar un niño que en realidad está con ustedes ya hace como cinco años, ¿no? Sí, eso me lo vi. Sebastián, se llama Sebastián. ¿Qué le dirías a la gente que está en ese camino o que no se decide, digamos, porque es un camino arduo, ¿no? Es un camino, es un camino largo, pero es un camino lindo, ¿entendés? Porque cada vez que vos ves la niña que vos, ¿entendés? Que vos querés adaptar, cada vez que yo vi el Seba, ¿entendés? Yo ni pienso en adaptación, ¿entendés? O yo no pienso que, ah, yo tengo que hacer ese trámite o lo que sea. Yo vi el cabaret y ya se borra todo. ¿Entendés? Porque es lindo, ¿entendés? Para ver, él sabe que es un partido de familia y yo me acuerdo cuando nosotros le decimos, él avisa a él, mira, vamos a hacer la adaptación, vamos a hacer esto. Entonces, él fue a la escuela, yo tengo familia, fui ahí gritando y todo eso. Porque en realidad ustedes eran primero una familia, lo que se llama familia de acogida o familia amiga. Sí, familia amiga, sí. Porque él tenía tres años cuando ustedes lo adoptaron. Sí, cuando entró con nosotros, sí. Y tomamos la decisión entre ese tiempo para decir, vamos a hacer adaptación y él quedó con nosotros. Porque desde el primer día, aunque era duro, yo no voy a decir, es todo lindo. No es un camino fácil. No, no, es duro, ¿entendés? Pero es lindo. Porque es un camino que vos vas a crecer y el niño va a crecer. Pero vos solo da amor y estabilidad, es la única cosa que los niños quieren, ¿entendés? Y vos le muestras eso, vos vas a estar muy feliz, lo que vos vas a recibir, el amor que el niño va a dar a vos, ¿entendés? Y ese que me da todo el día, todos los días me muestras algo nuevo y yo me encanta eso. Qué lindo. Sí, ese mi alma lo ve que... Me alegro mucho. Bueno, y ahora te retiraste del básquetbol y estás fabricando cerveza, ¿puedes decir? No, no estás fabricando. ¿No? ¿Qué? Estoy vendiendo, soy distribuidor de cervezas. Ah, distribuidor de cerveza. Sí, yo voy a... se llama Ovalón, es una industrial y también una artesanal, es el primator. Es una cerveza muy rica. Yo estoy vendiendo desde mi cuenta de Instagram, que yo creé una página. Sí, yo hago algo nuevo, ¿entendés? No quiero nada del básquet en este momento. Y no te da ganas de entrenar ni nada de eso, querés cambiar el rubro. Yo quiero otra cosa, porque este me ayuda salir y hablar con otra gente, ¿entendés? Porque antes yo no salí, no hablo con gente. Yo sé que mi español no es la mejor, ¿entendés? Pero ahora yo salí, yo hablo con gente, yo hablo con otras, con empresas, yo hablo con tiendas, entonces los dueños de tiendas y me gusta, yo vi que me gusta. Antes, no. No, no querés hablar de nada. No hablo tan tímido. Pero ahora sí, me gusta. Entonces, estaba haciendo este con ellos y me encanta. Sabemos que estás en el Pinar, pero solo bien cortito, porque no tenemos tiempo. Viviste bastante acá en Montevideo. Lo peor y lo mejor de Montevideo. El tráfico. ¿Es lo peor? Sí, es lo peor, el tráfico es lo peor y lo mejor de Montevideo es la Rambla. Muy bien, uruguayo típico entonces, un montevideano típico en realidad. Un lugar más, un lugar más. Muy bien, bueno Ricky, ahora ya no me sale. Se dice Q, se dice Q. Q, Q News. Muchísimas gracias por haber estado hoy acá en Mirá Montevideo. Bueno, mucha suerte con todos los trámites de adopción. Y en este nuevo camino, que es de distribución de cervezas, que te encuentres mucha gente y conozcas mucha gente como querés. Sí, yo tengo regalos para ustedes, que es de Firmator y la Ovalon también. Opa. Yo tengo acá. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, nos estamos despidiendo, nos vamos con Alucinaciones en Familia, que es una banda que se creó allá por 2015, que ya tiene también algunos premios graffiti, tiene dos discos editados. Y el tema con el que nos vamos a ir se llama Insulina, es un tema que sacaron hace poco, que pertenece a su segundo álbum. Y después llega Informe Capital. Nosotros nos vemos mañana a partir de las 18 horas acá en Mirá Montevideo. Hoy cualquier cuerpo puede ser Dios, hoy cualquier absurdo le da su amor, pero no hay nada como vos. No hay nada como vos. No hay nada como vos. No hay nada como vos.